Todo pasa y todo queda Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no es celas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Con tiernos bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino y al volver la vista atrás Caminante no hay camino y al volver la vista atrás Caminante no hay camino Murió el poeta lejos del hogar Lo cubrió el polvo de un país vecino Al alejarse lo vieron llorar Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta no es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Cuando el jilguero no puede cantar, 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 cuando el j ¡Gracias! Nos dijimos adiós, ojalá Ojalá El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hay quien de ti me dijera, ni media malabra Parecía como si, le quisiera gastar en destino, una broma macabra No había nadie, detrás de la barra, del otro verano, al deleno Y en lugar de tu bar, encontró una sucursa en el banco hispanoamericano Tu memoria vengue, apedradas, contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esforzaban los municipales En su declaración alegó ¡Ni media mal de su ropa! Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa ¡Vámonos pa' arrepentirla! Y nos vieron las diez y las dos Las doce y la una, y las dos y las tres Y desnudos a la noche a ser nos encontró la luna Y nos vieron las diez y las dos Las doce y la una, y las dos y las tres Y desnudos a la noche a ser nos encontró la luna No es que esté triste, Juan Manuel Es que me acuerdo Y uno se cree que las mató El tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boletos De ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás De la puerta Te tienen tan A su merced Con hojas muertas Que el viento arrastra Y un ladrón Y de la ciudad Que te sonríe Tristecía Nos hacen que Lloremos cuando, cuando nadie nos ve Nos hacen que Lloremos cuando Nadie Nos ve Ella le pidió que la llevara al fin del mundo Él puso a su nombre todas las olas del mar Se miraron un segundo Como dos desconocidos Todas las ciudades eran pocas a sus ojos Ella quiso barco Y él no supo que pescar Y al final Números ojos En la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido Que al final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de tijeras Ruido de escaleras Que se acaban por bajar Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido Y al final Ruido de tenazas Tanto ruido de estaciones Ruido de amenazas Tanto ruido de escorpiones Tanto, tanto ruido Y hubo ruido de abogados Ruido compartido Ruido envenenado Demasiado ruido Ruido platos rotos Ruido años perdidos Ruido viejas fotos Ruido envenenado Tanto, 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 tanto ruido Ruido de cristales Ruido de gemidos Ruidos animales Contagioso ruido Ruido como sables Ruido enloquecido Ruido intolerable Ruido incomprendido Ruido de frenados Ruido sin sentido Ruido de arañazos Ruido, ruido, ruido Ruido de amenazas Ay, a mi amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces Salió para malgastarlo Una semana de juerga Y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa Todos la dieron por muerto Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña Y le de, le de Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Cuchibiri, cuchibiri, cibiri Pero al cabo de algunos días De haber desaparecido Se encontraron otro muerto Un muerto muy parecido Le hicieron un gran velorio Le hicieron un gran velorio Le rezaron la novena Le perdonaron su deuda Sí, lo enterraron con pena Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña Le de, le de Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Cuchibiri, cuchibiri, cibiri Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, oiga, se equivocaron de muerto. Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. Y no estamos muertos que estaba de parranda, no hay fallo más parrandero que José Antonio Romero Pérez. Y no estamos muertos que estamos de parranda, no estamos muertos que estamos de parranda. Y es verlo para creerlo, como toca a Víctor Merlo, mamá. No estamos muertos que estamos de parranda, no estamos muertos que estamos de parranda. Al botellón con litrona, con mi panchito varona me voy. No estamos muertos que estamos de parranda, no estamos muertos que estamos de parranda. Y ajustado como un reloj, toca a Pedro Barceló la batería. No estamos muertos que estamos de parranda, no estamos muertos que estamos de parranda. No estamos muertos que estamos de parranda. Yo no estamos muertos que estamos de parranda. 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni vino tinto Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy a dar Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura No debería contarlo Y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche en cargo Un buen chapán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra Amor nunca contigo Bien sabes lo que digo Y con todos los besos que voy a dar Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes y de orquesta y ramos de rosas Con esquina Pero dos no es igual De uno más uno Y el lunes Al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio el pan De cada día Y me envenenan los besos que voy a dar Y si te vas me voy por los huevos Y si te vas me voy por los pecados Como un gato sin dueño Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el paz de cada día Y me envenenan los besos que voy dando Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Y no tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante o toñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterradme sin duero Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Deje los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle Y en el riesgo de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti, porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle Y en el riesgo de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejo esos montes y me vengo al mar La, 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 la La, 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 la Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo Sus cosas en un atillo y cantando quiero ser feliz Te dejó sobre el mantel su adiós de papel Tu pequeña te decía que en el alma y la piel Se le borraron las pecas y su mundo de muñecas Pasó, pasó veloz y ligera como una primavera en flor ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? Esperaste en el sillón y luego en el balcón A la pequeña y de punta a punta de la ciudad Preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas por qué un día se fue tu pequeña Si le diste toda tu juventud Un buen colegio de pago El mejor de los bocados Y tu amor, amor sobre las rodillas Caballito trotador ¿Y qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? La mujer que yo quiero La mujer que yo quiero no necesita Bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos Dice mi madre Y demasiados huesos Dice mi padre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra Para saberlo La mujer que yo quiero no necesita Deshojar cada noche una margarita La mujer que yo quiero es fruta jugosa Prendida en mi alma como si cualquier cosa Con ella quieren dármela Con ella quieren dármela mis amigos Y se amargan la vida mis enemigos Porque sin querer tú te envuelves su arrullo Y contra su calor se pierde el orgullo Y la vergüenza La mujer que yo quiero es fruta jugosa La mujer que yo quiero es fruta jugosa De un amor que nos habla con voz de sabio Y tiene de mujer la piel y los labios Son todos suyos mis compañeros de antes Mi perro, mi perro, mi escaléxtric Y mis amantes Pobre Juanito La mujer que yo quiero me ató a su yunta Pero por favor no se lo digas nunca Pero por favor no se lo digas nunca La mujer que yo quiero es fruta jugosa Penélope Se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío no me llores volveré Antes que de los ausdes caigan las hojas piensa en mí volveré por ti Pobre infeliz separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor para Penélope 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 Uno tras otro los ve pasar mira sus caras les oye hablar para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de pino verde Penélope Ay amor En el hombre mi amante fiel mi par Deja ya de tejer sueños en tu mente Ven Mírame Mírame Soy tu amor Regrese Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de lajón sentada en la estación ¡Tengo lo que! ¡Tengo lo que! ¡Tengo lo que! Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás de la puerta Te tienen tan, a su merced, con hojas muertas Que el viento arrastra, allá o aquí Que te sonríe, tristeza Nos hacen que lloremos cuando, cuando nadie nos ve Nos hacen que lloremos cuando, nadie nos ve Ella le pidió que la llevara al fin del mundo Él puso a su nombre, todas las olas del mar Se miraron un segundo Como dos desconocidos, todas las ciudades eran pocas a sus ojos Ella quiso barco, ella quiso barco y él no supo que pescar Y al final, en la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido, que al final llegó el final Mucho, mucho ruido, ruido de tenazas Mucho, mucho ruido, ruido de tijeras Ruido de escaleras que se acaban por bajar Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido Tanto ruido Y al final Ruido de tenazas Tanto ruido De estaciones Ruido de amenazas Tanto ruido Y al final Tanto ruido Y hubo ruido de abogados Ruido compartido Ruido envenenado Demasiado ruido Ruido platos rotos Ruido años perdidos Ruido viejas fotos Ruido empedernido Tanto, 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 tanto ruido Ruido de cristales Ruido de gemidos Ruidos animales Contagioso ruido Ruido como sables Ruido enloquecido Ruido intolerable Ruido incomprendido Ruido de frenazos Ruido sin sentido Ruido de arañazos Ruido, ruido, ruido Ruido de amenazos 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 Ay, a mi amigo blanco herrer Le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces Salió para malgastar Una semana de juerga Y perdió el conocimiento, como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña y le de, le de, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no, cuchibiri, cuchibiri, cibiri Pero al cabo de algunos días, de haber desaparecido, se encontraron otro muerto, un muerto muy parecido Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda así, lo enterraron con pena Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña y le de, le de, y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Cuchibiri, cuchibiri, cibiri Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, oiga, se equivocaron de muerto. Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. Y no estamos muertos, que estaba de parranda, no hay fallo más barrandero que José Antonio Romero Pérez. No estamos muertos, que estamos de parranda, no estamos muertos, que estamos de parranda. Y es verlo para creerlo, como toca a Víctor Merlo, mamá. No estamos muertos, que estaba de parranda, no estamos muertos, que estaba de parranda. Al botellón con litrona, con mi panchito varona me voy. No estamos muertos, que estaba de parranda, no estamos muertos, que estaba de parranda. Y ajustado como un reloj, toca a Pedro Barceló la batería. No estamos muertos, que estaba de parranda. 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 Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.